Hola, bienvenidos a un nuevo video. Los caballos son animales que han sido venerados durante mucho tiempo como criaturas magníficas, capturando nuestros corazones con su belleza y fuerza. Han desempeñado un papel importante en la historia de la humanidad como fieles compañeros. ¿Pero sabías que algunos caballos pueden ser potencialmente peligrosos? Hoy te mostraremos los 20 caballos más peligrosos del mundo. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones, y dale al video un pulgar hacia arriba. 20. El caballo del desierto de Namib es una de las razas de caballo que se ha adaptado para sobrevivir a uno de los entornos más implacables del mundo. Estos caballos son salvajes y se pueden encontrar en el desierto de Namib, conocido por su dureza, inteligencia y resistencia. Debido a la falta de interacción humana, pueden desconfiar de los humanos, lo que puede llevar a un comportamiento defensivo o agresivo si se sienten amenazados o acorralados. Por lo general, son pequeños con patas cortas y poderosas que les permiten navegar fácilmente por terrenos difíciles. Sus abrigos son a menudo de color amarillo o marrón o marrón oscuro y tienen rayas oscuras en sus patas, proporcionando protección contra los dañinos rayos UV del sol. Estos caballos pueden pasar días sin agua y se han adaptado a una dieta que consiste en una variedad de plantas y arbustos del desierto. El caballo del desierto de Namib también ha jugado un papel importante en la historia de Namibia. Durante el periodo colonial, estos caballos fueron utilizados por soldados y agricultores alemanes, valorados por su dureza y resistencia. Es importante recordar que, como cualquier animal salvaje, son impredecibles, lo que puede hacerlos potencialmente peligrosos en ciertas situaciones. Número 19 El percherón es una raza de caballo de tiro que se origina en la región de Perche, en Francia. Estos poderosos caballos han desempeñado un papel importante en la agricultura y el transporte durante siglos y son conocidos por su fuerza, resistencia y temperamento suave. Un aspecto a considerar es el tamaño y la fuerza del caballo percherón. Son una de las razas de caballos más grandes famosas por su constitución muscular y su peso sustancial. Simplemente debido a su tamaño pueden ser más difíciles de manejar. Además, el temperamento del caballo puede variar dependiendo de los factores individuales y el entrenamiento. El percherón es típicamente de color gris o negro y capaz de tirar de cargas muy pesadas. Han aparecido en numerosas películas y series de televisión a lo largo de los años, incluida la trilogía del Señor de los Anillos y Robin Hood, Prince of Thief. La capacidad del percherón para trabajar duro y soportar condiciones desafiantes, mientras mantiene un comportamiento tranquilo y paciente, los ha convertido en una raza de caballos deseable en todo el mundo. 18. En el contexto de la guerra, el caballo árabe tiene una larga e ilustre historia en la misma. El caballo árabe es una raza conocida por su naturaleza enérgica y sensible y es famoso por sus altos niveles de energía y fuertes instintos. Los caballos árabes se han utilizado en una amplia gama de roles, incluyendo el transporte, la guerra y el deporte. Fueron criados por su velocidad y resistencia y su capacidad para cubrir largas distancias rápidamente los hizo adecuados para campañas militares. El caballo árabe fue ampliamente utilizado en batallas en el Medio Oriente y África del Norte, donde fueron valorados por su inteligencia, coraje y lealtad. También han tenido un éxito increíble en el mundo del deporte. El caballo árabe se ha utilizado en eventos secuestres, incluyendo doma, salto y equitación de resistencia. Particularmente en la conducción de resistencia, son una opción popular para los ciclistas de todo el mundo. En esta disciplina, deben cubrir largas distancias sobre terrenos variado dentro de un tiempo específico y las habilidades naturales del caballo árabe les dan una clara ventaja en ese sentido. Número 17. El caballo andaluz, también conocido como pura raza española, es una raza de caballo originaria de la península ibérica. Estos caballos son famosos por su constitución robusta y capacidad atlética, lo que significa que poseen una fuerza y agilidad considerables. Si se maneja mal o se provoca, su fuerza puede ser abrumadora y representar un peligro potencial. Una de las características más notables del caballo andaluz es su aspecto. Estos caballos son conocidos por sus largas y fluidas crines y colas, así como sus elegantes movimientos. En el pasado a menudo se usaban como caballos de guerra debido a sus excepcionales cualidades de equitación. Otro aspecto interesante de la raza andaluza es su versatilidad. Son ampliamente utilizados en diversas disciplinas dentro del deporte ecuestre. También es una de las razas de caballos más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a la antigüedad. Además, el caballo andaluz es la única raza de caballo criada selectivamente por miembros de la nobleza española para ser el caballo de reyes y las reinas. Número 16. El chincotiaje poni es una raza que originalmente proviene de las islas cincotiaje y azateague en Virginia y Maryland. Una característica notable es su increíble resistencia y adaptabilidad. Son considerados la única raza de poni indígena en los Estados Unidos. En la isla de azateague hay aproximadamente 200 ponis que viven en la naturaleza. Aunque se saben que son dóciles y adecuados para diversas actividades, puede haber excepciones. Algunos ponis pueden exhibir terquedad, miedo u otros problemas de comportamiento debido a la falta de entrenamiento adecuado, manejo inadecuado o experiencias negativas previas. Estos factores pueden conducir a un comportamiento impredecible. Debido a su pequeño tamaño y resistencia, los ponis se han utilizado para diversos propósitos a lo largo de los años, desde el trabajo agrícola hasta los ponis de montar para niños e incluso en el ejército. Son capaces de prosperar en una variedad de entornos, desde marismas y playas hasta pastizales secos y también en bosques. Cada año, a fines de julio, las manadas de caballos son transportadas a la isla de chincoteaje, donde se subastan para recaudar fondos. Esta tradición ha estado sucediendo durante casi 100 años y atrae a miles de visitantes a la zona cada año. Número 15 Si estás buscando un caballo con músculos serios, no busques más porque el caballo de tiro belga es la elección perfecta. Estos gigantes amigables se encuentran entre los caballos de tiro más fuertes, capaces de tirar de pesos hasta 1.000 kilogramos. El caballo de tiro belga tiene una larga historia que se remonta a la región de Brabante, en Bélgica. Se utilizaron para operaciones agrícolas y madereras pesadas, así como para el transporte. Los caballos de tiro belga son animales poderosos y robustos y su tamaño por sí solo puede ser intimidante. Si se sienten amenazados o provocados, pueden usar su fuerza para defenderse y potencialmente causar daño a los humanos u otros animales. Los caballos que no están entrenados adecuadamente pueden desarrollar miedo o ansiedad que puede manifestarse en comportamientos peligrosos como patear, morder o atornillar, pero no dejes que su tamaño y fuerza te engañen. Los caballos de tiro belga son conocidos por su inteligencia y a menudo se utilizan en programas de terapia con caballos, formando un vínculo especial con sus cuidadores humanos. Número 14. Los caballos Mustang son caballos salvajes que exhiben ciertas características y comportamientos que pueden representar un desafío o peligro potencial en las interacciones humanas. Descienden de caballos domesticados traídos a las Américas por los exploradores españoles. Ahora están protegidos por el gobierno de los Estados Unidos y deambulan libremente por tierras públicas en los estados occidentales. Estos caballos se convertidos en un símbolo de libertad y poseen una de las habilidades auditivas más avanzadas entre todos los mamíferos conocidos. Su capacidad para escuchar bajas frecuencias les permite detectar depredadores desde lejos, lo que los hace increíblemente expertos en evitar el peligro. Es crucial acercarse a ellos con precaución, paciencia y respeto, porque al ser salvajes tienen una socialización limitada. También son conocidos por su fuerte respuesta de vuelo. El caballo Mustang puede reaccionar rápidamente a las amenazas percibidas o situaciones estresantes, lo que puede resultar en un comportamiento impredecible. El origen del término Mustang no está del todo claro, pero se cree que proviene de la palabra española mestengo, que significa ganado no administrado. La palabra se asoció específicamente con los caballos salvajes en América durante la década de 1800. Número 13 Todos los caballos pura sangre modernos pueden rastrear su linaje hasta solo tres sementales, el Darling Arabian, el Birly Turk y el Godolphin Arabian. Estos tres sementales fueron traídos a Inglaterra en los siglos XVII y XVIII y cruzados con yeguas locales para crear la raza de pura sangre que conocemos hoy en día. El pura sangre es una raza de caballo reconocida por su velocidad, capacidad atlética y belleza. Criados para las carreras, estos caballos tienen una constitución elegante y musculosa que les permite cubrir el terreno rápidamente. El pura sangre más rápido jamás registrado, llamado Winning Brew, corrió a un cuarto de milla en solo 20.57 segundos en 2008. Los caballos pura sangre varían de color, de castaño a negro. Además, son increíblemente inteligentes y entrenables. Sin embargo, hay varios factores que potencialmente pueden hacerlos muy peligrosos. Su gran tamaño y fuerza representa un riesgo si se vuelven rebeldes y también inquietos. También pueden exhibir un comportamiento impredecible cuando están en la naturaleza. Número 12. No es de extrañar que los caballos akalteque a menudo se llamen los caballos dorados. Son animales verdaderamente notables, conocidos por su brillante pelaje metálico. De hecho, su pelaje puede brillar y reflejar la luz en varios colores dependiendo del ángulo y la intensidad de la luz. Los caballos akalteque son en realidad bastante raros. Debido a su apariencia única y habilidades impresionantes, a menudo aparecen en películas y programas de televisión, incluido Game of Thrones. En términos de su apariencia física, esta raza es conocida por su constitución larga y delgada con un pecho profundo, cuello largo y piernas delgadas. El akalteque se considera una raza poderosa y se sabe que se desempeña bien en condiciones climáticas adversas. Lo que potencialmente puede hacerlos peligrosos es su alta energía y sensibilidad a las señales. Durante la Segunda Guerra Mundial, fueron utilizados por unidades de caballería soviéticas con gran éxito. Ha habido varios caballos famosos de akalteque en la historia, incluido Absen, que ganó dos medallas olímpicas en 1960 y 1964. Otro caballo notable es Björli Turk, de Turmekistán, que se convirtió en el fundador de la raza. Número 11. Los caballos Suffolk son una poderosa raza de caballos de tiro originaria del este de Inglaterra. Tienen un relincho único que se puede escuchar desde una gran distancia, así que mantén siempre tus oídos atentos. Estos caballos pueden pesar hasta casi 900 kilogramos, lo que lo convierte en una de las razas de caballo más grandes del mundo. Son conocidos por su distintivo pelaje castaño, que puede variar desde un color brillante y cobrizo hasta un tono más oscuro. Estos caballos tienen músculos grandes y patas robustas, lo que los hace muy adecuados para el trabajo agrícola pesado y el transporte. Sin embargo, circulan historia de que los cuidadores a veces se sienten nerviosos alrededor del caballo, ya que no quieren ser pateados. Su tamaño y fuerza pueden ser intimidantes. Una de las razones por la que los caballos Suffolk se consideran superiores es su capacidad para tirar de cargas pesadas y trabajar durante periodos prolongados sin cansarse. Esto los convirtió en un socio indispensable para los agricultores durante la Revolución Agrícola del siglo XIX. Durante la Primera Guerra Mundial, los caballos Suffolk fueron utilizados por el ejército británico para transportar municiones y equipos al frente occidental. Número 9 Los caballos Clydesdells se han convertido en una parte integral de la escultura estadounidense y aparecen en numerosos comerciales. Los más famosos los de Budweiser Clydesdells, un equipo de caballos criados para la cervecería Auscher-Busch. Incluso hicieron una aparición en un espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl. Estos caballos fueron criados originalmente para trabajar en el escarpado paisaje escocés y por lo tanto tienen una naturaleza segura y robusta. Son capaces de tirar hasta tres veces su propio peso corporal. Este caballo de tío se origina en Escocia a mediados del siglo XVIII y puede pesar hasta 1,100 kilogramos. Su apariencia se caracteriza por su constitución amplia y musculosa. Es importante tener la fuerza física y el conocimiento necesarios para manejar este caballo de manera segura. También se ven a menudo estos caballos utilizados como caballos de exhibición y en desfiles. También ayudan en las granjas y en otras formas de trabajo agrícola, tirando fácilmente de cargas pesadas. Durante la Primera Guerra Mundial fueron utilizados por el ejército británico para tirar de artillería, suministros e incluso ambulancias. Número 8 La raza de caballos Camarche se encuentra entre los caballos de doma de mayor rendimiento y sus actuaciones no son para los pusilánimes. Durante siglos se han utilizado en festivales tradicionales y corridas de toros, donde los jinetes muestran sus impresionantes habilidades de quitación mientras guían a sus caballos a través de intrincadas maniobras. Originarios del sur de Francia, su historia se remonta a miles de años. Estos caballos son famosos por su llamativo pelaje blanco y características físicas notables, incluida su constitución muscular, cuello corto y grueso y cruz bien definida. Además, los caballos Camarche son conocidos por su excelente resistencia y agilidad, lo que los hace adecuados para una gran variedad de deportes secuestres. Históricamente desempeñaron un papel importante en la agricultura y la ganadería en el sur de Francia. Sin embargo, como cualquier caballo, hay ciertos factores que pueden plantear riesgos o desafíos. Cuando se separan de su rebaño o se exponen en situaciones estresantes, pueden resistir o también inquietarse. Esta raza de caballo es criada y mantenida en zonas pantanosas. Debido a su entorno natural y educación, son más independientes y menos acostumbrados a las interacciones humanas. Esto puede hacerlos menos impredecibles, lo que podría representar un mayor desafío para las personas sin experiencia. Número 7 Los caballos Shire son verdaderas potencias y es una de las razas de caballos más grandes del mundo. Se originan en Inglaterra y son conocidos por su impresionante tamaño y fuerza, pesando más de una tonelada. Los caballos Shire jugaron un papel importante en la Primera Guerra Mundial, donde se utilizaron para tirar de artillería pesada y carros de suministro. Su fuerza y resistencia eran esenciales para ayudar a los ejércitos con el transporte de equipos y suministros a largas distancias. Pueden parecer intimidantes con su constitución muscular y cabezas grandes, pero no se preocupen, generalmente tienen la naturaleza tranquila y gentil. Sin embargo, este caballo se remonta aún más atrás en la historia, ya que los caballos Shire se utilizaron ya en la Edad Media. Ayudaron a transportar caballeros con armadura completa, así como a tirar de carros cargados de mercancías al mercado. Número 6 El New Forest Pony se considera superior debido a su capacidad para prosperar en diversos entornos. Tienen una apariencia distintiva, con una construcción compacta, patas rectas y una cabeza cuadrada. Los ponis de New Forest son una de las pocas razas de ponis que viven semisalvajes en el bosque. Pueden comer una variedad de plantas, incluyendo brezo, aulaga y helechos. De hecho, se les llama New Forest porque son nativos del área de New Forest en el sur de Inglaterra, donde fueron criados y desarrollados originalmente. Los ponis vagan libremente y son propiedad de plebeyos que tienen derecho a dejar que sus animales pasten allí. Es recomendable acercarse a ellos con precaución, respetar su espacio y cumplir con las pautas y regulaciones. Acariciar a los ponis puede ser peligroso, ya que pueden parecer amigables, pero son impredecibles y pueden morder y patear, así que mantente muy alerta. Gracias a su carácter robusto y su poder de tracción, a menudo se utilizan en competiciones de equitación de resistencia y también son conocidos por su excelente rendimiento en eventos de doma y salto. Número 5 La raza de caballo Frieson proviene de Frisia, una provincia de los Países Bajos. Con sus largas melenas y colas y su pelaje brillante, parecen haber salido directamente del sec de una película de fantasía. Estos caballos están constituidos como tanques con músculos que pueden aplastar una lata sin tan solo sudar. Son tan poderosos que el sonido de su galope solo es intimidante. Sin embargo, han jugado un papel importante en la historia en tiempos de guerra. En el pasado los caballeros montaban caballos frisones en la batalla sabiendo que su gran poder y fuerza les ayudaría a lograr la victoria. Además, estos caballos son conocidos por su estilo dramático, lo que los convierte en una opción popular para películas y programas de televisión incluidos Game of Thrones y Lost. Y si alguna vez quieres experimentar lo que es montar un caballo frisón, imagina ser un héroe medieval en una búsqueda para salvar el reino. Sin embargo, si este caballo no está debidamente entrenado o socializado, puede exhibir un comportamiento peligroso. Número 4 El caballo Soraya es una de las razas más antiguas conocidas con antepasados que se remontan a tiempos prehistóricos. Esta raza de caballo proviene de Portugal y es famosa por su llamativo pelaje de color dung y su elegante constitución. Con sus piernas delgadas, están diseñados para la velocidad y la agilidad, capaces de correr sin cesar sin disminuir la velocidad o fatigarse. También son reconocidos por su inteligencia, lo que los convierte en una opción popular para las personas que buscan un caballo fácilmente entrenable. A pesar de ser caballos obedientes y cooperativos, también pueden ser potencialmente peligrosos si no se entrenan adecuadamente. Por ejemplo, si el caballo ha sido maltratado, puede resistirse a las órdenes o mostrar tendencias agresivas. Sin embargo, cuando se les aborda con respeto, pueden convertirse en compañeros agradables y seguros. Este caballo prospera en diversos entornos que van desde desiertos cálidos y secos hasta exuberantes bosques verdes. Esta versatilidad contribuye a su popularidad entre los entusiastas de los caballos y los criadores. En la historia portuguesa, estos caballos también fueron empleados en la guerra. Su velocidad ayudó al ejército a superar a sus enemigos en varias batallas, burlándolos en el proceso. 3. Hablemos del poderoso caballo Brumby, también conocido como el caballo salvaje australiano. Estos caballos se pueden encontrar en el interior de Australia, donde vagan libres y salvajes. Llevan el nombre de una palabra aborigen que significa salvaje. Es importante tener en cuenta que son caballos salvajes, lo que significa que descienden de caballos domesticados que han regresado a un estado que es salvaje. Su comportamiento puede estar influenciado por sus instintos naturales, la dinámica del rebaño y las experiencias de su entorno. Factores como la socialización, el manejo y las interacciones previas con humanos también pueden afectar su temperamento. Son conocidos por su constitución muscular y piernas robustas que pueden navegar por terrenos accidentados. Los Brumbys se pueden encontrar en varios colores que van desde el impresionante castaño hasta el negro brillante. Lo que hace que estos caballos sean verdaderamente únicos es su capacidad para sobrevivir en algunos de los entornos más duros de la Tierra. Pueden pasar días sin agua y sus cascos duros pueden manejar fácilmente acantilados escarpados y terrenos accidentados. Sin embargo, los caballos salvajes pueden ser impredecibles y es aconsejable buscar la ayuda de entrenadores experimentados o profesionales con experiencia en el trabajo con poblaciones de caballos salvajes. Otro hecho interesante es que los Brumbys fueron utilizados tanto por el ejército australiano como por los colonos. Número 2 La raza de caballos nocota se origina en los caballos salvajes de Dakota del Norte. Tienen una apariencia sorprendentemente salvaje con sus largas melenas y colas fluidas y su constitución muscular. Los nocotas son conocidos por su velocidad y resistencia, lo que lo hace perfecto para viajes de larga distancia. Una razón por la cual el caballo nocota es superior es su inteligencia. Estos caballos aprenden rápido y saben cómo cuidarse a sí mismos y a sus jinetes. También sobresalen en las carreras de barriles y con su intenso enfoque y poderosos pasos harán que cualquier jinete se sienta orgulloso. Además, el nocota es un excelente cazador y experto en navegar por terrenos difíciles. Los nocotas fueron utilizados por los Lakota Sioux y otras tribus nativas americanas en la batalla y la caza. También llevan el nombre de los nocotas Sioux las personas que los criaron por primera vez. Sin embargo, tenga cuidado, estos caballos pueden ser tercos y resistentes, así que si alguna vez tienes la oportunidad de montar uno, agárrate muy fuerte. Número 1 El caballo de Przewalski puede ser no tan conocido como algunas otras razas de caballos, pero tienen una rica historia que se remonta a la antigüedad. De hecho, estos caballos son considerados la última especie de caballo salvaje que queda en el mundo. Una vez fueron utilizados por su fuerza en la batalla, incluso fueron representados en las obras de arte de los antiguos griegos y persas. Estos caballos son increíblemente resistentes y pueden sobrevivir algunos de los entornos más duros de la Tierra. Tienen una constitución compacta con patas robustas, lo que los convierte en excelentes corredores y saltadores. Pueden sobrevivir sin la ayuda de humanos y también son nadadores expertos. Pueden cruzar ríos sin esfuerzos para llegar a nuevas áreas de pastoreo. Sin embargo, este caballo puede ser peligroso, por lo que es importante nunca acercarse o tocarlo. Debido a su exposición limitada a los humanos, estos caballos no están tan familiarizados con ellos como los caballos domesticados. Como resultado, pueden ser más cautelosos o temerosos con los humanos y potencialmente menos predecibles en su comportamiento. ¿Tienes un caballo o te gustaría tener uno? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.